Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del asma provocado o inducido por el estrés. El estrés es un desencadenante común de los diversos síntomas del asma. El estrés, incluso también la ansiedad, causa ataques de asma. Fíjense. Entonces, pues, muchas de las veces las personas que tienen asma no se fijan en su estado emocional o en su estado nervioso para, si está incorrecto, atenderlo. Si necesita tonificarse el sistema nervioso a hacerlo, de lo contrario, pues, siguen apareciendo esas crisis de asma que son realmente en algunas ocasiones de peligro. El asma es una afección en la que las vías respiratorias se inflaman. Cuando se inflaman, entonces, impiden el tránsito de aire, de oxígeno a los pulmones. Entonces, se dificulta bastante la respiración. Bueno, usualmente, ¿no? Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. Pero, pues, no siempre es tan sencillo, ¿no? Esperar a que desaparezcan, a veces se complica. Hay desencadenantes. Lo tenemos presente, ¿no? Pueden ser irritantes. Entonces, el clima húmedo a veces cambia, o bueno, también seco. O bien cuando la persona se, pues, dispone a hacer ejercicio. Bien, tenemos que ya las estadísticas. El 43% de las personas que padecen de asma refieren que el estrés ha desencadenado sus síntomas. Es importante, entonces, controlar el estrés. Controla la ansiedad. Eso va a ayudar bastante a minimizar los ataques de asma. Hacerlos menos. Cuando una persona se siente estresada, puede notar que sus síntomas de asma brotan. Se hacen intensos. Los periodos de estrés, entonces, pueden aumentar la gravedad, la frecuencia, la duración de los síntomas del asma. El estrés puede causar que las personas sean más sensibles a los desencadenantes del asma. Y bueno, hay varios desencadenantes, vamos a ir mencionando. Algunos refieren que la caspa de las mascotas, de los perros, de los gatos, de los pichones, de los pajaritos, de los pericos. Tenemos, bueno, animales de compañía. No lo notamos, pero pues, animales que tienen el hambre, pues, desprende ese como tamo, como polvito. Caspa al ir desplazados, al ir caminando, pues, corriendo, como son las mascotas tan agradables. O bien los que tienen plumaje, pues, al agitar sus alas, desprende también esa especie de tamo, de polvillo blanco. Eso es un desencadenante para muchas personas que tienen asma. Humedad también. Aire frío, aire seco, hay bastantes. Ahora, hay que evitar los factores estresantes. Ya vimos que condicionan y hacen impersensible a la persona y pues, rotan sus síntomas con, a veces con violencia. Hay que atender los factores estresantes desactivándolos como puede ser el estrés familiar, el estrés en la escuela, el estrés en el trabajo. Sí hay que hacer algunos cambios de vida importantes. Ahora, también las experiencias traumáticas pueden causar estrés. El estar machacándolas, recordándolas, bueno, causándose daño a la persona, ¿no? Esas experiencias que deben de abandonar ya. pues, el eterno sufrir de muchas personas. Por alguna circunstancia, pues, siempre andan persiguiendo estas laberínticas, experiencias, recuerdos, bueno, que están ahí en su memoria. ¿Y por qué atender ya eso? Si ya pasó hace tiempo. Bueno, muchos ya ni se acuerdan entonces, ¿no? pero uno sí está ahí, estresándose, causando molestia, dolor, desgastando los nervios constantemente. Entonces, hay que desatender del presente todo aquello que fue en el pasado. Sí, ya no afecta. Hay factores estresantes, ¿no? Ya vimos que algunos que pueden ser familiares de escuela o de trabajo también hay que resolverlo. Porque el estrés puede empeorar la inflamación, puede desencadenar dificultad para respirar o bien falta de aliento. Todo esto puede exacerbar los síntomas del asma. Ahora, si una persona puede controlar a sí mismo su asma, tiene menos probabilidades de experimentar estrés o ansiedad que están relacionados con el asma. Al inverso, el estrés también puede causar indirectamente ataques de asma. La persona estresada puede experimentar ciertas emociones como puede ser el enojo, la irritación, pues viene el asma con más énfasis. Las emociones fuertes pueden desencadenar los síntomas de asma. Si una persona experimenta estrés por periodos prolongados, pues puede sentirse a sí mismo más ansiosa. Bueno, la ansiedad a sí mismo puede desencadenar ataques de pánico y eso puede causar un ataque de asma. Entonces, pues la ansiedad que nos puede conducir a ataques de pánico, pues también hay que limitarla, contenerla, ¿no? Cuando uno sufre de pánico, de por sí se experimenta dificultad para respirar, se experimenta opresión en el pecho. Es algo similar, ¿no? Si se fijan a un ataque de asma. Sin embargo, a diferencia de la tos y las sibilancias asociadas con el asma, los ataques de pánico también pueden causar hiperventilación, ¿no? ¿Qué son las respiraciones cortas y rápidas? Lo que llamamos jadeo, ¿no? Uno se siente como si estuviera sofocando. La persona se puede sentir con mareos, con aturdimiento, incluso se desvanece, o sea, viene el desmacho. Empieza con un hormigón en las manos, hormigón en el rostro, náusea, sudoraciones escalofríos, percibe su ritmo cardíaco acelerado, incluso emocionalmente la persona tiene sentimiento de desapego a sí mismo, a su entorno, como si se perdiera el control. Incluso, pues claro, los ataques de pánico hay miedo a morir. tenemos que estar atentos a no ir avanzando en este sentido que pues de pronto estresado, de pronto ansioso y después el pánico, ¿no? Ya con asma, pues sí, no se puede respirar bien, ya lo vimos. También hay que notar algo importante. El estrés mismo causa hábitos no saludables. Por ejemplo, fumar, tomar alcohol, dice, no estoy estresado, me quiero relajar, me quiero sentir a gusto y buscar pretexto. Lo encuentra porque se siente estresado realmente, ¿no? Fuma, toma alcohol, en sí mismo, aparte de los daños que le va a causar el fumar o el tomar alcohol y los problemas en los que se va a meter la persona, todo porque inició con un estrés que no pudo solucionar, desactivar, encaminar bien, pues estos hábitos, aparte de todo lo que va a pasar, le va a desencadenar asma. Se da más en las personas que fuman y toman alcohol. entonces, hay que ver los síntomas causados o inducidos por el estrés. Puede ser una sensación temporal, pero esto es cuando que hay un examen o algo, una cita, una entrevista, algo que va a suceder y va a acabar, ¿no? pero a veces se queda como estrés crónico, o sea, permanece en un periodo extendido esta sensación estresante. Hay que ver los síntomas, decíamos, agregar más para tener buen conocimiento al respecto, pues cuando hay asma hay opresión en el pecho, sibilancia, ¿no? ese chifridito que se escucha, ¿no? Dice la gente como Carlos de Camotes, que escuchan al respirar, lo perciben en sus pulmones, ¿no? pueden hasta escucharlo, ¿no? Dificultad para respirar, su respiración vimos que puede ser acelerada o bien dificultosa, incluso puede tener tos, la tos trata de ayudar, pero pues, cuando es por estrés vamos a buscar exactamente una buena fórmula y aquí identificamos, tenemos los indicios de que el asma en muchas personas pues se provoca más los síntomas cuando aparece el estrés, quitamos el estrés ya se minimiza, ¿no? son menos los ataques de asma. Si hay plantas antiasmáticas, las podemos utilizar sin ninguna duda, es una acción terapéutica, podemos relajarnos, ¿no?, de nuestros nervios para combatir el estrés, utilizar plantas ansiolíticas que no causan hábito, no causan dependencia, plantas antihistamínicas y bueno, para poder respirar a gusto, plantas broncodilatadoras, abren los bronquios, así como hay vasodilatadoras que abren las venas, aumentan el diámetro para que circule bien la sangre, así también hay plantas que así se les dice en la acción terapéutica, broncodilatadoras, que significa que va a permitir el aumento del diámetro o va a procurar el aumento de diámetro de los bronquios que como vimos en esta situación están inflamados y colapsados y no dejan pasar bien el aire, no podemos oxigenar bien porque hay pues una reducción del diámetro y por lo tanto pasa menos, pues tenemos que estar agitados así como jadeando, tratando de que penetre más o más rápido pero pues a veces la persona hasta cambia de color, se pone morada por lo mismo de que le falta oxigenación, pero bueno, ya vimos que podemos hacer nuestras fórmulas contemplando, claro, que atendamos al mismo tiempo del sistema respiratorio al sistema pues digestivo incluso, ¿no? Pero nervioso aquí es más importante porque sí pues también la persona bajo estrés tiene una digestión pésima, ¿no? Porque hay espasmos, o sea, hay encogimientos involuntarios de ciertas partes del intestino y en el pánico pues se trastoca la digestión porque en una situación de estrés si la estuviéramos padeciendo realmente pues habrá que correr o confrontar. Nuestro cuerpo se prepara pero cuando es un estrés por situaciones de vida, problemas con la familia, con la escuela, con el trabajo, con los vecinos, bueno, pues el estrés queda activado, ¿no? Cuando tenemos incertidumbre de qué va a pasar mañana en la seguridad, en los padecimientos que acechan, en los problemas económicos, en fin, pues desde luego que el estrés no se puede desactivar porque lo demás sigue, entonces la incertidumbre sigue y pues yo sigo estresado pero aún así puedo buscar tomar mis plantas y remajarme y tranquilizarme y estar a gusto y desde luego evitar los ataques de estrés o que no me provoque un ataque de estrés o un ataque en donde yo no pueda respirar bien, me agite demasiado y pues me entre esa ansiedad, ese temor, ese pánico que yo no quiero porque pues es perjudicial. Bueno, vamos a atender todo esto, vamos al corte, regresamos. Bien, pues hay que atender definitivamente ese estrés, ¿no?, porque nos va a provocar asma, al revés, también cuando pues hay asma y nos estresamos pues los ataques son más fuertes, ¿no? El estrés es un desencadenante común, entonces vayamos a buscar algunas soluciones aparte de las plantas pues tenemos que participar en resolver, por ejemplo hay que aprender a cambiar los patrones de pensamiento que nos producen el estrés, ¿sí?, no siendo repetitivos, siendo adictos a los pensamientos que nos provocan dolor, molestia, sí, habrá que cambiar esos patrones de pensamiento, no estar resultando y tiene que ver con lo que piensas, cómo lo piensas, lo que esperas y lo que uno mismo se dice, ¿no? Eso nos condiciona, entonces pues podemos desactivar atendiendo este tipo de pensamientos limitándonos, colocándolos en su lugar, porque si no siguen manejando las personas niveles de estrés que va aumente y aumente, hay que reducir los estresantes, ¿no? Hay que identificarlos, qué tipo de problema es, ¿no? Es problema económico, problema de relaciones, o bien estamos cursando por un duelo, ¿no? Hay una profunda pena, o tenemos demasiadas fechas límite, ¿no? Se nos van venciendo los plazos, tenemos un horario demasiado ocupado y en ese horario que tenemos establecido, no viene anotado el espacio dedicado a descansar, ¿no? Vacacionar, hace falta el descanso, y bien, a veces nos falta apoyo, ¿no? Con lo que estamos realizando, pues, habrá que resolver poniendo todo más codo, más holgado, porque nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y eso, pues, no están alcanzando. Si uno no puede, pues, sí hay que acudir a la ayuda de un profesional, ¿no? Porque a veces uno no puede solo, habrá que buscar ayuda profesional, hay que intentar evitar las situaciones que nos crean estrés. Uno mismo puede elaborar una técnica efectiva, sobre todo para el manejo de tiempo, ¿no? Hay que aprender a delegar, bueno, que dice fácil y sé que es más complicado, pero sí, hay que buscar, aprender esas técnicas de delegar cuando sea apropiado. Muy importante para no estresarse poner prioridades, ¿no? Porque, pues, todo urge, bueno, pues, aunque urge, hay que enumerar para hacer tarea por tarea, alcanzar meta por meta, porque uno mismo se estresa cuando dice todo urge. No, hay que ir al ritmo, ¿no? A nuestro propio ritmo, hay que establecerlo. Y hay que tomar tiempo libre, hay que tomarse una tregua, porque de lo contrario, pues, vienen los ataques de estrés muy fuertes que a veces la persona, pues, aunque no quiera, se va a la cama, ¿no? No puede ya moverse, se cansa mucho porque le falta mucho el aire, le duele todo el cuerpo, no puede levantarse, choque de estrés, le llaman, puede durar hasta dos meses, es mejor, en lugar de tomar todos dos meses juntos, que a veces tiene uno que volver a aprender a comer tan solo, porque, pues, la persona ni come, se adelgaza bastante, se fragiliza, terrible, todo por un choque de estrés, no estamos hablando solamente del asma, sino lo que puede pasar después, hay que soltar la tensión de los músculos, hay que eliminar los pensamientos negativos, hay que hacer ejercicios, ayuda mucho, aminora los efectos negativos de un estrés, hay que hacer ejercicios de respiración, para mover el diafragma, eso importa, porque así nos podemos relajar, nos podemos soltar, bien, hay que dormir lo suficiente, eso es muy importante, no, no estamos durmiendo bien a veces, y claro, hay menos energías, menos recursos para sobrellevar el estrés, entonces es importante desarrollar buenos hábitos de sueño, algunos consejos leves, que vamos a mencionar, es que hay que irse a la cama, pues, fijando una hora, porque a veces decimos, no, no me voy a dormir, no tengo sueño todavía, pero a veces que uno se echó la siesta por ahí en la mañana, después de comer, y pues sí, ya no hay sueño, aunque no es malo tomar una siesta, si afecta el descanso principal que se dé la noche, sí habrá que evitarlo, también, pues, mucha gente pone la televisión en su recámara, pues habrá que sacarla de ahí, ¿no?, que esté en la sala, porque si no, vamos a quedarnos mirando la televisión a deshoras, y la persona ya no descansó, no durmió bien, no hay que llevar alimentos a la cama, es bueno también no leer en la cama, todo eso nos quita tiempo de descanso, si es importante la cultura, estar al día, pero es más importante para la persona que anda estresada y que, pues puede desencadenar un ataque de asma, el descanso, así es prioritario, también la gente a veces hace ejercicio en la noche, se le va el sueño, si le hace el sueño habrá que evitarlo, y también la siesta, que si nos quita el sueño de la noche, no, hay que acortarlo, hay que eliminarla, porque de lo contrario, no descansamos como debe de ser, y andamos estresados, andamos malhumorados, molestos, ¿no? Y en cuanto a comida, pues ya sabemos que tiene que ser nutritiva, pues sí, porque si no es nutritiva, ahí va a estar el problema, ¿no?, que ingerimos por alguna razón, no quisiéramos hacerlo, pero ingerimos comida basura, o chatarra, que le llaman, sería mejor, mucha azúcar refinado, pues la comida chatarra y azúcar refinada son muy bajas en valor nutrimental, muy altas en calorías, se queman rápido, nos dejan sin energía, nos dejan perezosos, hay que limitar eso, bueno, y hay más cosas que podemos hacer, pero a usted se le van a ocurrir cómo resolverlas, pero sí hay que aplicarse a eso, vamos a escuchar así, una que nos dé una solución, que planta nos puede ayudar para que atendamos vía respiratoria si atendamos sistema nervioso, y de esta manera, pues, salgamos bastante bien vibrados, de lo que nos aqueja, ¿no?, que es exactamente la, la, que nos penden, ¿no?, que aparezca el asma por estrés inducido, bueno, adelante, te escuchamos, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y algo que a mí me sorprende siempre de las plantas medicinales, es que tienen muchísimos fitocompuestos terapéuticos, al tomar una planta estamos atendiendo varios órganos, varios sistemas, varias enfermedades, hay que alejarlas, pero con una sola planta, tenemos esa capacidad de atender diferentes cosas, como en este caso, que necesitamos atender, tanto al sistema nervioso, como al sistema respiratorio, en ese caso, podemos utilizar aguardientillo, el aguardientillo es una planta excelente, tónica nerviosa, para que la persona que sufra de ansiedad, sufra de estrés, nerviosismo, mucha preocupación, no puede alejar ese pensamiento intranquilo, que ni siquiera le deja dormir, no le deja descansar, esa persona puede tomar aguardientillo, ahora, el aguardientillo es una planta excelente para tonificar vías respiratorias, contiene aceite esencial, de un olor característico que resulta ser pectoral, aporta fuerza, aporta resistencia a las vías respiratorias, beneficia bastante a las personas que con cualquier corriente de aire, ¿verdad?, se exponen un poco al frío, se mojan incluso lavando los trastes, lavando la ropa, y eso ya es suficiente para que se enferme, se enferma con mucha facilidad, con mucha frecuencia, se tiene que cuidar muchísimo, muchísimo, andar siempre muy bien abrigado, de lo contrario comienza la tos, el flujo nasal, los ojos llorosos, anda siempre con catarro, tenemos que aportar fuerza, tono, al sistema respiratorio, y también al sistema inmunológico, sí, para que ese sistema de defensas se encuentre activo, se encuentre fuerte, regulado, también que no trabaje en exceso, que trabaje como lo debe de hacer, de manera eficiente, y lo logramos con aguardientillo, es una planta que cumple con esas tareas, precisamente, elevar sistema inmunológico, tonificar vías respiratorias, tranquilizar el sistema nervioso, y bueno, hablando específicamente de vías respiratorias, el aguardientillo además elimina la tos, es una planta antitusígena, aún así, también es estimulante para eliminar el exceso de mucosa estancada, no porque la tos disminuya, ya no vamos a sacar toda esa mucosidad, no, al contrario, el aguardientillo permite la expulsión del moco estancado, permite la limpieza de los pulmones para que se puedan mover, y oxigenar de manera correcta nuestro cuerpo y desinflama, de esta manera eliminamos el dolor de pecho, el dolor de espalda, es muy buen regenerador celular, porque después de esos eventos de tos excesiva, eventos asmáticos o en enfermedades como la neumonía, le aseguro que necesitamos regenerar muchísimo, tomamos entonces aguardientillo, una planta que regenera, desinflama, tonifica, como febrífugo también, eliminar la fiebre cuando se presenta la temperatura elevada en el cuerpo, utilizamos aguardientillo porque reduce la fiebre, pero también por su efecto antibacterial, eliminamos la causa de esa temperatura elevada, eliminamos la bacteria, eliminamos la infección, es un excelente antibacterial, tiene fitocompuestos que eliminan las bacterias que se alojan en las vías respiratorias y las elimina con mucha facilidad. ¿Qué otras aplicaciones tenemos con el aguardientillo? Bueno, para la piel también es una planta muy buena en enfermedades cutáneas, en dermatitis, podemos bañarnos, podemos lavar la piel con esta planta, con el aguardientillo, tiene propiedades antisépticas, cicatrizante de heridas, es excelente, sobre todo para atender úlceras infectadas. Ahora, si lo aplicamos en fomentos calientes sobre las articulaciones, también reduce la inflamación, el dolor, ya sea por artritis, ¿verdad?, artritis reumatoide, por ácido úrico, también, esas bolas, esos tofos que le llaman donde se acumula el ácido úrico, genera protuberancias muy dolorosas, hay que aplicar aguardientillo, fomentos calientes, lo más caliente que le sea cómodo, porque desinflama y ejerce un efecto analgésico, también, es muy mineralizante, el aguardientillo contiene calcio, contiene magnesio, minerales muy importantes cuando los tomamos, son muy importantes para el corazón, para la musculatura, para la tensión arterial, son esenciales para que el cuerpo trabaje de manera correcta, entonces, aquí tenemos una planta que podemos utilizar con mucha facilidad para esas personas que sufren, sí, del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del sistema inmune muy debilitado o de problemas de articulaciones y de la piel, esa es la planta del día de hoy, aguardientillo, Rodríguez. bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, bien, no se lo olvide, si usted necesita alguna fórmula, claro, con gusto, elaboramos su fórmula, pero para que le llegue pronto, si nos ayuda bastante, que usted nos proporcione un correo electrónico y a ese correo electrónico le mandamos su fórmula para que usted inicie un tratamiento, pues, lo más rápido posible, bien, nuestra fórmula del día, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente ahí en nuestra página para que usted la tenga ahí disponible, o bien la reenvíe a un amigo, un conocido, un cercano, o bien adquiera usted su fórmula directamente en la tienda en línea, la puede enviar a cualquier parte de la república, la puede pedir que se la manden para que le llegue hasta las puertas de su hogar o de la persona a la cual está usted mandando la fórmula, sin costo, no cuesta el envío, bien, nuestra página para que la visite es www. la voz del ángel de tu salud punto com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx puede usted comunicarse también a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud México bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en Ixtapalapa ciudad de México calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono anotemos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 línea de ayuda arbulario es eso si usted no puede salir de casa no se preocupe puede hablar vía telefónica a la línea de ayuda arbulario y obtener su fórmula o bien si gusta que se la manden a su domicilio puede solicitarlo el teléfono que hay que marcar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Tlanepante Estado de México centro de asesoría herbolaria calle Saguatán número 224 primer piso en Tlanepante la centro a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Riolerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Orrera teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlanepantla en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México dirección Mariana Escobedo número 209 colonia El Huerto Mariana Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 es el número telefónico bien pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula ya vimos las direcciones de nuestros patrocinadores ahora elaborar nuestra fórmula cuando principalmente tenemos asma y pues el estrés lo induce lo desencadena si lo agrava bueno pues es cuando falta el aliento cuando se siente opresión en el pecho cuando escuchamos sibilancias en nuestros pulmones en nuestra respiración y hay dificultad para respirar porque la respiración es muchas veces acelerada o sea hay dificultad tos también también aparece la tos hay hiperventilación verdad así lo llamamos cuando uno está jadeando que la respiración es corta y muy rápida puede sentirse como si uno estuviera sofocando también es el mismo problema marioso aturdimiento hormigón en las manos y rostro náusea sudoración escalofríos ritmo cardíaco acelerado nos sentimos como si hubiéramos perdido el control tenemos temor a veces cuando viene el pánico temor a morir sentimientos de desapego a uno mismo a un entorno nuestro desinterés cuando está uno con esta situación de estrés bueno vamos a utilizar las plantas para atender este tipo de situaciones anotamos utilizamos caprifolio raíz del manso calamundín malvavisco aguardientillo tepame nuevamente caprifolio raíz del manso calamundín malvavisco aguardientillo tepame bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas guayacolio eucariptol hipérico terrojo borraja comprímula menciono de nuevo guayacolio eucariptol hipérico terrojo borraja comprímula de estas cápsulas pues tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento antes de cada alimento una de cada una bien ahora vamos a mencionar el suplemento del día que se puede tomar solo o se puede tomar como coadyuvante de la fórmula para que quede bien completa la fórmula utilizamos el elixir que contiene cuatecomate y própolis cuatecomate y própolis clave de dieciocho veintitrés no se lo olvide dieciocho veintitrés se toma un vasito desificador en la mañana y otro más antes de acostarse o sea dos vasitos uno en la mañana antes bueno al levantarse y también otro antes de acostarse vasito dosificador diariamente bien pues vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor hablo buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo si mire le hablaba para ver si me daban una fórmula por favor con gusto me siento muy mal de los nervios tengo los pies bien calientes y dormido todo el cuerpo mis manos están dormidas como si fuera un palo de encino así no la siento de los hombros estoy tensa así dura tengo artritis glumatoide me truenan mucho las rodillas así a la hora de pararme o algo se me dejan doblado así para abajo y este y de mi vientre siento la pierna esta a la izquierda está dormida y de acá del hueso así tengo como encogido los nervios de mi vientre y de la otra pierna es como lumbre que siento así que me sube toda la rodilla hasta la cintura me duele mucho la espalda los riñones los pulmones como que a ratos siento que hasta como que me falta el aire y de mis hombros están así igual dormidos como tensos y me agarra un hormigueo así hormigueo 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 que cuando me siento tengo que estar sentada cuando me agarre ese hormigueo y este y de mis ojos no veo ya me hicieron una resonancia magnética y tengo bien los ojos todo está bien y me dicen que es el nervio de adentro del ojo ajá nervio óptico el cerebro me duele mucho y en mi cabeza siento así como bola y este me arden mucho mis orejas así siento con los tirones que me dan en la noche siento como si fuera una fábrica que está soplando aire en mis orejas y me duele mucho la cabeza el cerebro siento como como chipote y lo mismo del lado izquierdo de mi cara yo siento que es lo mismo de mi de mi pierna derecha porque me toco la cabeza y me arde la pierna así como si fuera yo a provocar el calor que me sale de todo el cuerpo ¿Guadalupe qué edad tienes? tengo 59 años peso 72 kilos y miro 1.50 bueno te hago tu fórmula no te preocupes todo va a salir bien bueno utilizamos lo siguiente utilizamos tejaki menta verde utilizamos azares albajaque hoja de zapote blanco utilizamos otra más que se llama gurma ahora si quedó completa entonces vamos a mencionar otra vez tejaki menta verde azares albajaque también hoja de zapote blanco gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas anotamos todo lo que vamos a utilizar de cápsulas utilizamos arandano rojo ácido aspartico con vitamina B5 semilla de uva y la ocupamos maitake menciono otra vez arandano rojo ácido aspartico con vitamina B5 semilla de uva maitake estas cápsulas una de cada una y se tomarán antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos dando fórmulas a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días soy la señora Natalia González bueno Natalia tus órdenes en que te ayudo ah mire como hace común me empezó a doler el cuello la clavícula y el nudito que tenemos aquí en frente se me inflamó lo tengo un poco levantadito ya fui al doctor y me mandó unas placas y él dice que es artrosis y es que me dolía mucho porque no podía alzar el brazo pero ahora como fui acupuntura me mejoró pero de repente si me duelen también los dedos los primeros dedos de la mano derecha si la parte de la espalda bueno toda esa parte a veces la tengo un poco adorvida si y también pues soy hipertensa hoy se me hincha también el lado derecho del tobillo y este porque tengo también mala circulación varices y este tengo las uñas de los pies el dedo gordo la uña la tengo así negrita porque tengo el barillín tengo un hongo y la uña y la uña es que pues el flujo amarillo de repente se va y de repente viene pero no me puedo hacer así lavado nada porque me me lastima mucho entonces a veces tiene una planta ahí para infección y por el COVID que me dio dice el doctor que también salió una placa que tengo unos bronques inflamados si no sé si por eso a veces tengo una flema pero ahorita lo que me molesta es el hijo de los huesos pero es de la parte derecha si que edad tienes 65 años y cuánto pesas pues como 52 kilos porque bajé bastante de peso ajá y te satura y este cuando las calcetas me marcan ahí se me hinchan los pies yo creo que es por la circulación mala circulación bueno vamos a mejorar si bueno hago la fórmula entonces vamos a montando utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco grama hoja de guayabo mercadela copalchino utilizamos zempasúchil flor voy a mencionar de nuevo fenogreco grama guayabo mercadela calcino zempasúchil bueno va a tener dos usos en esta fórmula vamos a prepararla mezclando las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso y vamos a preparar también para lavados vaginales la misma fórmula nomás otra vía los lavados vaginales se van a utilizar en la mañana y en la tarde en la mañana cuando uno se baña y en la tarde pues se busca otro espacio para igual aplicarla es la misma fórmula pero diferentes vías de aplicación bueno ahora vamos a utilizar cápsulas para complementar angélica valeriana amarilla cápsulas de ajo grisantelo con taurina menciono otra vez angélica valeriana amarilla ajo grisantelo con taurina una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor soy socorro bautista quiero una fórmula para mi tía si que la tiene ella ella tiene este 64 años 64 cuánto pesa 70 kilos 70 kilos y luego cuánto tiene estatura 1 a 30 bueno qué le sucede mire tiene lo de la fiápica que el dolor le da hasta la pierna y este le duele mucho y hasta tiembla de dolor es hipertensa es este diabética y este si las venas de las varices las tiene muy abultadas y le duelen mucho y le doy y le doy es mi osteoporosis en columna y cadera y es todo doctor bueno columna y cadera también tiene artritis doctor también artritis sí artritis también sí está bien entonces hagamos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos semilla de uva de tepehuan trebon rojo vainas judías alfalfa bastarda hojas raíz de china cuásima menciono de nuevo semilla de uva estandarizada de tepehuan vainas judías alfalfa bastarda hojas raíz de china guásima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de arbor se toma como agua de uso ahora suplementos bien utilizamos lo siguiente utilizamos astrágano astrágalo aceite de pescado fasciolamina goma de tragacanto menciono de nuevo astrágalo aceite de pescado fasciolamina goma de tragacanto pues se va a tomar una cápsula de cada una y se las va a tomar antes de cada alimento bien estuvimos platicando de esta planta interesante ¿no? sobre todo porque vemos que actúa en el sistema nervioso fortaleciendo los nervios nos va a relajar va a permitir un sueño por un lado aunque mayormente se utiliza la gente la emplea para las vías respiratorias para fluidificar para fluidificar luego pues hay una flema que no se puede desprender hay que fluidificarla adelgazarla para que se pueda desprender pueda salir para que se despegue para que se adelgace ya al toser pues se puede sacar la flema de esta manera podemos limpiar los pulmones porque muchas personas después de una infección severa acumulan mucha mucosidad o sea mucha flema en los pulmones y se deshinchan pues y por lo tanto hay mucha incomodidad y hay tos pero la tos no es productiva porque pues se seca ¿no? por lo mismo de que la mucosidad está trincada está ahí pegadota con esto podemos desalojarla hay que hacer vaporizaciones también es muy importante cuando se hacen vaporizaciones y hay mucosidad en los pulmones uno lo hace acostadito ¿no? boca abajo digamos en la cama y luego en el piso se coloca la vaporizadora o si no una ollita que esté desprendiendo los olores ya con la planta con el cocimiento hacemos una casita si se puede que hayan estrando golpecitos en la espalda para que salga todo así se limpian los pulmones de manera muy sencilla utilizando las plantas que desprenden la mucosidad ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Masaus Haceni deja que solo aquellos que tengan flores para plantar entren al jardín de tu vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Música Gracias por ver el video.